La Tercera Dimensión ¿Cómo puede hacer esta película? Cambió tu opinión respecto al 3D Bueno, ahora creo que para acción, aventuras y cine de género Soy ahora un fanático convertido al 3D Me acerqué a la conversión de esta película con mucho cuidado Tenía mucho miedo de que el estudio empezara a pedir que hiciéramos demasiado 3D Y estas criaturas son tan gigantes La sensación de dimensión de estas criaturas es tan impresionante en la pantalla Que cuando fuerces el 3D se hubieran visto miniaturizadas Si lo exageras Entonces, le pedí al estudio que nos permitiera controlar el 3D completamente Les pedí que nos dieran cuarenta y tantas semanas para convertir el 3D Normalmente se hacen ocho o doce semanas Entonces, accedieron Y realmente como soy un freak completo del control Estoy encima de la gente dando lata Logramos una conversión de 3D que creo que el público va a estar muy contento con ella Ahora es mi formato favorito para la visión de esta película Es decir, no creo que sea para cualquier película en 3D No creo que sea una cosa generalizada Pero para una película de acción del género Es importante, yo creo, esta película Si la pueden ver en 3D, procuren verla en 3D I grew up with a lot of Western movies And a lot of them, you know, being part of this, you know, movie It's like, you know, dream come true And then also, like, Guillermo told me That that also makes me happy He said, you know, you are Mako This is my role You're Mako as you are So that makes me really relaxed And then, like, I just like, okay I can do this role Para mí, lo que era interesante es Mira, cuando agarras un género tan grande como una película de estas Como de verano, gigantescas, americanas Es bien difícil Te puedes constreñir, te puedes traumar, ponerte todos y eso Y decir, ¿qué hago? ¿qué hago? O puedes ser completamente un panzón lúdico Que disfruta y dice, voy a pasar menos de pocas, ¿no? Entonces, lo que haces es ir en contra del género normal Es decir, la película A mí me gusta muchísimo crear una película que parece esto Funciona como esto, pero es algo más Puede ser el laberinto, puede ser el espinazo Por ejemplo, te digo, el espinazo al diablo O Cronos Los monstruos tradicionales de los dos géneros Son los que menos miedo se debe dar El peor monstruo en el espinazo no es el fantasma Es solo seres humanos En Cronos igual El tipo más frágil es el vampiro De igual manera, cuando hablo pacífico Lo primero que hago es decidir ¿Qué es el mundo? Voy a presentar este mundo cuando estamos Cuando está ganando todo el mundo Apoyado por el gobierno ¡Madre! Voy a enseñarlos cuando estamos perdiendo Cuando lo único que tenemos es los unos a los otros Presento a los políticos como una junta de pendejos Que están construyendo muros Nada más No saben construir puentes Pero saben construir muros Y entonces agarro y digo Ok, voy a hacer la película sobre un país Que salva al mundo O voy a hacer la película sobre el mundo Salvando al mundo Entonces tengo ahí de mi selva En hogar de un señor protestante Rubio y blanco O sea, como líder de la resistencia Tengo todos los Gente de diferentes nacionalidades Sexo, color, raza, creencias Uniéndose para salvar al mundo Tengo Trato de decir con la película Que nos necesitamos todos unos a los otros En lugar de mandar un mensaje Pro Militar Agarro y trato de hacer una película de aventura Donde la gente se quitó el uniforme Donde las denominaciones son cercanas a una película del oeste Rangers El Marshall, etc, etc Sobre todo enseño que para ganar No es necesario nada más las armas Se necesita el ingenio Como Charlie Se necesita un tipo corrupto Pero simpático como Rocky Se necesita la solidez que tiene el personaje de Rico Se necesita el sacrificio En fin Todas estas cosas son cosas que van contra pelo de la película de verano Yo he tratado de hacer todo lo que me ha parecido que me ha gustado hacer Nunca pienso, no me pregunto ¿Qué pensarás? ¿Qué pasará? ¿Cómo será tomado? Porque realmente la vida es muy cortita para vivirla ante la mirada de los demás ¿Entiendes? Yo gozo con lo que gozo De la misma manera que si te encanta el sushi No vas a tomar sushi toda tu pinche vida Vas a decir, oye mamá, quiero unos chilaquiles De la misma manera es el banquete de la vida A mí me interesa mucho desayunar, comer y cenar Películas que me hacen crecer como cineasta Que me hacen crecer como creadora de imágenes Y con las que me voy a divertir todo el tiempo que voy a vivir con ellas Esta película tengo tres años con ella Y al día de hoy es la película de la que estoy Con la que estoy más contento a nivel de creación audiovisual Y la que me hace sonreír tres, cuatro, cinco veces a la semana Todavía el día de hoy la veo Y sonrío inevitablemente Hay gente que sonríe cuando les dices Cachorritos o gatitos A mí cuando me dices monstruos gigantes Sonrío inevitablemente Y hay algunos directores que son tan famosos como sus películas Alfred Hitchcock viene a su mente O lo que podría imaginar que lo que hubiera Lo que hubiera con Horst and Wells Where the director es as much a part of the success of the movie As the actual product And when you see it, you're seeing that director stand So, for me, it was really a simple decision to say yes to Guillermo has such an infectious personality That it's hard to say no And then to go from comedy to something of this nature Was not something I had expected It's something I certainly always hoped that I could do But it was just a wonderful opportunity I couldn't say no But why I would like to be there with him For as long as he'd like to have me with him Is because as a student of cinema You know, when you look at the greats Starting in the 20s All the way to the present You know they made every single film As if it was their only film Or they made every single film As if it was their last It's like living It's like a philosophy Incluso he dedicado muchos años de mi vida A tratar de hacer las montañas de la locura En película Lamentablemente hasta ahorita no se ha logrado Pero no, realmente la salida de las criaturas del abismo Es primigenia en el origen En el punto de explosión del mito caigo Es decir, Godzilla surge del ma Y Godzilla sí es el papá de todos los caigos Y se sostiene en su propia mitología Porque el caigo es una mitología muy especial Evidentemente hay una influencia de Desde el King Kong O los monstruos de Hardhausen Que destruían grandes edificios famosos De su tiempo, ¿no? El pulpo de siete brazos destruía el Golden Gate O King Kong se subía en la Empire State Y eso permanece en las películas de los caigo Que frecuentemente atacan edificios famosos y tal Surgen del mar Pero lo hermoso del caigo Como figura mitológica en Japón Es que ayuda a sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial Cuando diseño una película Diseño todo el mundo De la película al mismo tiempo Entonces agarro patrones muy grandes para el diseño Y digo, vamos a basarnos Por ejemplo, en muchas partes de la estética De la Segunda Guerra Mundial Lo último que le pido al equipo de diseño Es por favor No refieran a otros monstruos Para diseñar un monstruo No refieran a otro robot Para diseñar un robot Traigan una referencia de un avión De un submarino De un reactor nuclear De aparatos reales Y partimos de ahí Los monstruos siempre les digo Traiganme referencia de animales reales La cámara nos dio una cátedra de 3D Nos fuimos con él Y nos explicó Todo lo explicable de 3D Y salimos de la práctica Nos fuimos a una manisquería Y dijimos, no hay que hacerla en 3D Porque nos vamos a tardar un chingo Entonces Entonces Realmente lo Lo que Lo hicimos para 2D Y cuando optamos por convertirla en 3D Ya no había la presión de tiempo ¿Entiendes? Y Guillermo Guillermo y yo estábamos Ya nos habíamos embarcado En todo el rollo de fotografía digital Guillermo tenía las Red Las Epic Y habíamos hecho pruebas Y el color La saturación de color Que hay en la película Es muy, muy espectacular Y buscábamos un colorido Mucho más vivo Del que podríamos haber conseguido De otra forma Entonces Nos embarcamos en aquello Y creo que Fue un gran, gran experimento Para los dos Guillermo y yo Estamos muy Muy felices De lo que logramos A nivel de su Con eso terminamos La conferencia de prensa Muchas gracias A todos los medios Que estuvieron Muchas gracias Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete Para más información Visita Appleheading The Blog ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!